Sí, lo que pasa es que, mirá, llegó de la escuela mi señora y bueno, se encontró con la casa ardiendo. Se ve que recién empezaba. No sé si fue un cortocircuito o fue al estufogar. ¿Qué pasó? No sé. Lo que se quemó fue el... lo que agarró fue el sillón, el sofá. De ahí se... toda la instalación eléctrica se quemó todo, modular, la tele, la heladera. Y bueno, recién estamos empezando, así que no sabemos bien todo lo que ha pasado. La casa estaba vacía, digamos. Estaba vacía, nosotros trabajamos todos, los vamos a la mañana temprano. Claro. Y la primera que llega de mi mujer siempre 11 y cuarto, 11 y 20, el horario de ella. Y bueno, en la casa trabajamos todos, los vamos a la mañana temprano, los vamos todos y no... Hasta las 12 nunca hay nadie. ¿Qué es lo que pasó? No sé si fue algún cortocircuito de la instalación eléctrica o el estufogar, ¿no? No se sabe. Me decía ella que, bueno, que supuestamente había un sillón cerca de la estufa, ¿no? Sí, puede haber sido eso, que había saltado una chispa ahí del sofá. Había un sofá que siempre está ahí. Puede haber empezado por ahí. Pero bueno, por ahora no sabemos todo lo que sirve, lo que no sirve. El techo se... es todo machimbre. Claro. Y así que eso... El techo hay que cambiarlo, supuestamente, ¿no? Sí, todo lo que es techo hay que cambiar todo. Y el piso se levantó, todo cerámico se levantó, no... Había una combustión enorme, ¿no? Sí, se ve que ha sido temprano y al no tener viento ha ido despacito. Ha estado temprano el fuego. Claro, el hecho de que ha estado como hermética la casa, no ingresó aire como para que se propague más, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, te digo que ahora no sé por dónde empezá, no sé. Adentro, lamentable entrar, pero bueno, ya está. Sí, es lo importante que a ninguno de ustedes de la familia le pasó algo. Bueno, hay que... las cosas materiales si bien cuestan, pero hay que acomodarlo otra vez, ¿no? El techo y demás, cables. Sí, tengo que empezar de vuelta, pero bueno, no importa. Ya está.